El Pijado de Oro, muy buena tarde y también para todos ustedes que siempre nos ven a través de Arroba Sorteo, El Pijado de Oro, Arroba Gana Gana Oficial y el canal 104 de Claro P.I.C. Este es el sorteo 7036 para el día de hoy, 19 de mayo del año 2022. Saludo a las delegadas que supervisan, nos acompañan de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Muy bien, ha llegado el momento de conocer a los ganadores de esta tarde. Muchísima suerte para todos que jueguen las balotas. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en Gana Gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Muy bien, tenemos ganadores con el número 3 0 8 2 30 82 3 0 8 2 Señoras delegadas, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores de esta tarde. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 569 puntos y canales de venta Gana Gana a jugar allí su pijada de oro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde para todos ustedes.